Quinta etapa de esta Volta a Cataluña y tras perder el liderato con Johnny Zaguirre, bueno pues hasta el final de la Volta vamos a seguir luchando por llevarnos la General. Bueno de momento hemos metido a Jonathan Narváez en la escapada y si tenemos nuestras opciones con llegar con el ecuatoriano pues intentaremos luchar la victoria de etapa, ¿no? Y si no ya pues intentaremos inventar ataques con Johnny Zaguirre en esa última subida. Bueno Jonathan Narváez ahí que no es que quiera luchar por los puntos ni el mayor de la montaña pero lo que no quiero es perder la rueda de estos corredores. 20 kilómetros para la línea de meta, Diego Rosa ya sufriendo prácticamente casi neutralizado Jonathan Narváez y ya solo nos queda Peyo Bilbao para trabajar para Johnny Zaguirre. Bueno Peyo Bilbao que tira para adelante con Johnny Zaguirre, última subida y vamos a intentar aquí inventar movimientos. Dani Navarro para el Catiusa que empieza a poner ritmo para ir Nur Zakarin, Peyo Bilbao. No sé si lanzar ya el ataque, voy a atacar ya con Peyo Bilbao y Johnny Zaguirre a ver si pueden llegar a la rueda de Jonathan Narváez y que nos haga un trabajillo. A ver que sigue ahí a Jonathan Narváez y ahí ataca, pone ritmo otra vez Jonathan Narváez que dé un último empujón. Y ahora ya Peyo Bilbao que vuelve a poner ritmo ahí fuerte y ojo que ataca Froome, ataca Froome, Johnny Zaguirre a la rueda. Ataca Froome, ataca Roglic y Enric Mas también que sale ahí, ojo en Johnny Zaguirre ahí. Y ahora ya viene Dersenso hasta Vieja, pues yo voy a atacar, sale otra vez a atacar Johnny Zaguirre y ya me voy en el Dersenso. Además baja bien el Vasco, en Dersenso habiendo hueco, bueno lo justo eh, 10 segundos. Johnny Zaguirre ataco hasta, voy a atacar hasta Vieja eh. No sé si se ponen de acuerdo aquí algún corredor para tirar para adelante. Peyo Bilbao, mira que aguanta en este pelotón me sale. Johnny Zaguirre sacando 12 segundos, igual la victoria de etapa, así que me la puedo llevar. Pero no sé si voy a sacar algo, bueno aunque la bonificación ya me dará 10 segundos. Así que Johnny Zaguirre para adelante. 6 kilómetros para la línea de meta, todo bajada. Johnny Zaguirre dándolo todo, 15 segundos. Bueno pues poco a poco Johnny Zaguirre está abriendo hueco a Simone Conchi. Que tampoco, bueno baja mejor Johnny Zaguirre, por eso vamos abriendo hueco. Bueno caída por detrás, la verdad es que es un día de perros aquí lloviendo. Que sprinte ya Johnny Zaguirre, último kilómetro y medio. Sprinta Johnny Zaguirre, a ver si podemos sacar 10 segundos. Aunque sea que con la bonificación nos va a dar ese margen. A ver Sprint que gana, bueno Sprint no, gana Johnny Zaguirre. Victoria de etapa otra vez para la Orbea. 10 segundos entra Harlinson, Pantano y Nicola Conchi. Los corredores del Trek que entraban. Y bueno pues los corredores de la general que tampoco han disputado la bonificación. Veremos también a ver las bonificaciones. Y a ver cómo queda la clasificación general. Que Johnny Zaguirre ha cogido bonificación. Y no sé si nos dará la organización y los jueces ahí esos 10 segundos de ventaja. Y ya serían 20. Además no han cogido bonificación los favoritos. A ver, bueno pues mira no nos dan, no nos dan ni 10 segundos los jueces. Ese tiempo que había sacado Johnny Zaguirre sobre Pantano y Nicola Conchi. Los corredores del Trek que tiraban. Y pues veremos a ver cómo queda la general. A ver, Johnny Zaguirre. Octavo a 16 segundos. De Thibaut Pino. Ilnur Zakalina 8. David de Fórmulo a 10. Cerrando ahí el podio. Frum cuarto. Primo Robles quinto. Y Enric más sexto. Enrico Berto Urán séptimo. Y luego ya viene Vodpulsi y Nicola Rocha un minuto. Bueno pues hay carrera, eh. Hay carrera para dos etapas que quedan. Una llana y la otra la de Barcelona. Sexta etapa de esta Volta a Cataluña. Y bueno pues hoy etapa llana. Y yo creo que se disputará más la general mañana en el alto de Montjuic en Barcelona. De momento hemos metido a Alex Aramburu y a Jona Berasturi en la escapada del día. Etapa llana pero yo creo que es fácil que llegue la escapada. Y he metido dos corredores rápidos. Caída aquí en el pelotón en la parte trasera. No sé si va a abandonar algún corredor. Uno del quick este para ver si lo veo. Silio Keise. Y bueno Castro Viejo también que ha cedido. Pero ningún corredor de la general. Y ningún corredor importante. Bueno 20 kilómetros para la línea de metal. Pelotón aquí tirando del Education First para Rigoberto Urán. Y Alex Aramburu y Jona Berasturi aquí relevando. De momento bueno pues Jona Berasturi reservándose. Y Aramburu trabajando para Berasturi. Que nos podemos llevar otra victoria de etapa. Que creo que sería la cuarta eh. Si no conseguimos la victoria. Ataca Camin. También sale Aramburu con Jona Berasturi. 10 kilómetros. La victoria está ahí eh. La victoria está ahí. No sé si vamos a poder llegar. Aramburu tiene que hacer un gran trabajo ahora para Jona Berasturi. Tirando todo el pelotón. Aramburu tirando a muerte. Y creo que ya va a tener que ir pasando a Berasturi al relevo. Que lo llevamos en una silla así. Mirando en la escapada todo el día. Sin hacer prácticamente ningún relevo. 20 segundos. Ahí ya vemos pancarta de 5. Aramburu que va a tener que ir tirando. Y no sé si va a poder lanzar a Jona Berasturi. O se va a tener que buscar a Berasturi la vida. Luego para el sprint eh. Y si no mira. Igual en el sprint también podría. Si nos llegan a pillar a 5 de meta. Igual a Berasturi también puede disputar ahí el sprint. Bueno a ver. Aramburu que ya se ponga a tirar a muerte para Jona Berasturi. De momento que le siga Kamins. Ahí 5 kilómetros. Ya se ve ahí al fondo la pancarta de último kilómetro. Bueno Aramburu que ya se ponga a muerte para Jona Berasturi. 16 segundos que le sacan al pelotón. Estamos ahí eh. Podemos disputar nuestra cuarta etapa. Nuestra cuarta victoria de etapa. Aramburu dándolo todo en estos últimos kilómetros. Dos y medio para el final. Aramburu que se ponga ahí. Bueno perdón ya es a Berasturi. Aramburu ya que cede. A Berasturi ahí al 88. Va a lanzar el sprint ya. Los corredores del Vara y media. Sprinta ya a Jona Berasturi. Sprinta un corredor del Murias. Del AG2R. Y la victoria que va a ser para Jona Berasturi eh. Pero muy justita la victoria de Jona Berasturi sobre Cosnefroy. Y Enrique Sanz. También corredor rápido que se había metido en la escapada. Corredor del Murias. Y que sprinte ya a todos los corredores de nuestro pelotón. Que para no perder ahí contacto. Y ojo que veo ahí a Enric Mas. Muy atrasado en el pelotón. Pero creo que va a entrar ¿no? Si, si, si que va a entrar. Aquí no va a haber corte. Pero Rigoberto Unran y Enric Mas. Muy atrás eh. Mal colocados en ese sprint que se podrían haber cortado. Pues cuarta victoria de Lorbea en esta Volta a Cataluña. Repartida dos para Johnny Zaguirre. Y dos para eh... Dos para ¿cómo se llama? Jona Berasturi. Eh... Nuestro sprinter. Que la verdad me está dando un rendimiento espectacular eh. No pensé yo que consiguiera dos victorias de etapa en la Volta a Cataluña. Y la primera esta mira aún está en la fuga y se ha enfrentado a unos corredores... Bueno corredores rápidos pero corredores como Enrique Sanz, Cosnefroy. Tampoco son grandes sprinters. Pero la primera victoria fue frente a Pascal Ackerman que hoy ha hecho séptimo. La general que queda igual sin cambios a la espera de la batalla final. En el alto de Montjuic en Barcelona. Séptima etapa de esta Volta a Cataluña. Y bueno pues hoy vamos a intentar con Johnny Zaguirre. Llevarnos la clasificación general en algún ataque ahí en Montjuic. Y bueno además Johnny Zaguirre está concienciado y tiene de condición un más tres. Así que todo de cara para intentar conseguir esta Volta a Cataluña. Ojo con el sprint intermedio que hay. Donde aquí Aramburu está intentando lanzar a Johnny Zaguirre. Porque podemos luchar por conseguir algún segundo de bonificación. Que puede... Ojo cuidado Johnny Zaguirre. Ha sprintado también a Ackermans. Y yo diría que Johnny Zaguirre ha hecho segundo. Por tanto hemos recuperado dos segundos. Vamos a verlo ahora. Si mira Johnny Zaguirre segundo. Dos segundos importantísimos. Bueno Jonathan Narváez que lo hemos metido en la escapada. No es que tenga interés en llevarme la victoria de etapa. Pero si lo que quiero es tener un corredor por delante. Para en cualquier momento que lo pueda parar. Para ayudar a Johnny Zaguirre. Ya entrando en el circuito el pelotón. Y el grupo de Jonathan Narváez ya subiendo el puerto. El primer paso por el alto de Montjuic. Considerado de tercera categoría. Al principio son las rampas más duras. Aramburu ya tirando. El Orbea jugando sus bazas. Aramburu poniendo un ritmo duro. En esta pues es la cuarta subida. O quinta. Quinta subida por este alto de Montjuic. Y quedarán tres más. Bueno ya he parado a Jonathan Narváez. Y está ahora ya trabajando para Johnny Zaguirre. Aquí cuando faltan. Bueno estamos en tres. O sea quedarán dos más subidas. Para aquí en Montjuic. Para llegar ya a Barcelona. Y bueno estamos tensando mucho la carrera. Un pelotón ya veis de 50 unidades. Estiradísimo el pelotón. Pello Bilbao ya ataca a Johnny Zaguirre. Ataca el corredor de la France de G. Que nos quiere seguir. También llega David de Fórmulo. Aquí ya estamos tensando mucho la cuerda. Falta de dos pasos. Bueno esta ya será la penúltima. Por tanto quedará tan solo una subida a Montjuic. Y se marcha en ojo cuidado. Se marcha Pello Bilbao. Johnny Zaguirre y David de Fórmulo. Que David de Fórmulo si no recuerdo mal va tercero en la clasificación general. Por tanto a ver si nos echa una mano. Aunque bueno llevándolo ahí me lo tengo que quitar en el último paso. Porque si no ganaría él la Volta a Cataluña. Espero quitármelo. Bueno Pello Bilbao que tira para adelante. Bueno y si llega conmigo yo por lo menos puedo hacer Podium. Que tampoco estará mal. Que es lo que me pide el patrocinador. Tenemos como objetivo hacer Podium en la Volta a Cataluña. Así que bueno. A ver. Johnny Zaguirre que ataca ya. Y nos sale a la rueda David de Fórmulo. A ver si me lo puedo quitar de encima. A ver si me lo puedo quitar de encima. Porque es mala. No me gusta que venga. Porque le estamos lanzando prácticamente la Volta a Cataluña. David de Fórmulo. Que va tercero en la general. El único que está resistiendo a Johnny Zaguirre. Y nos aguanta. Nos aguanta David de Fórmulo. Pero bueno. Creo que le estamos haciendo el trabajo. Para que él gane la. Esta Volta a Cataluña. Pero me da igual. Yo tengo que seguir luchando. Intentaremos nosotros hacer Podium de esta Volta a Cataluña. Así que bueno. Pues 25 segundos. La diferencia que le saca Johnny Zaguirre y David de Fórmulo. Provisionalmente David de Fórmulo. Ganaría la Volta a Cataluña. Johnny Zaguirre pues no sé si haría segundo, tercero o cuarto. Pero vamos a ver. No, haría segundo me imagino en el sprint. Victoria para David de Fórmulo. Que le hemos regalado un poco esta Volta a Cataluña. Aunque también hay que decir que tenía que estar. Tenía que estar ahí delante. Tercero hace Froome. Cuarto entra Ackerman. Que ha subido mejor. Que corredores como Zakarin. Como Roch que viene cortado. Como Enric Márt. Woodpools y Rigoberto Urán. Que vienen cortados. Ojo pues yo creo que. Mira David de Fórmulo. Además se llevó también la victoria en la... Esto en la realidad. En la última etapa de la Volta a Cataluña. Pero él no se jugaba la general de la Volta. Así que bueno. Pues victoria general para la Volta a Cataluña. De David de Fórmulo. Que le hemos hecho un trabajazo. No se puede quejar. Segundo hace Johnny Zaguirre. Y yo creo que nos hemos puesto segundos en la general. Con Johnny Zaguirre. Y hemos estado muy cerca. Pero es que David de Fórmulo se nos ha pegado a la rueda. Y no he podido quitármelo de encima. Mira. David de Fórmulo. Que gana la Volta a Cataluña. Johnny Zaguirre. A 8 segundos. Si hubiéramos cogido algún segundo más de bonificación. Porque aún así si ganábamos nosotros. David de Fórmulo creo que tampoco ganaba. O sea. Si yo hubiera ganado la etapa. Y David de Fórmulo hubiera hecho segundo por la bonificación. Aún así ganaba. Pero bueno. Estoy contento con este podium. Que era el objetivo del patrocinador. Ya que también tenemos objetivos en el Tour de Flandes. Y en la Paris-Roubaix. Que sé que no los voy a poder cumplir. Porque me piden top 10. Y eso va a estar muy difícil. Así que bueno. Me conformo con esto. Con nuestras 4 victorias de etapa. En esta Volta a Cataluña. Un segundo puesto en la última etapa. De la Volta a Cataluña. Y en la general segundos. Con Johnny Zaguirre. Como veis. La clasificación de puntos. Por un segundo. Que por un punto no gana Johnny Zaguirre. Pero bueno. Estoy muy contento. 4 victorias de etapa. Mejor joven que se lo lleva. Enric Mas. Por delante de David Gaudú. Jonathan Narváez. Por parte del Orbea. Que ha hecho sexto. La verdad no he visto ya el Mayotte de la montaña. Estaba aquí enrollándome un poco. Pero bueno. A ver. Y la clasificación por equipos. Segundos por detrás del Sky. Muy bien. El Orbea. Muy buen rendimiento. En esta Volta a Cataluña. Veremos también en el País Vasco. A ver que podemos hacer. Que bueno. Pues ahí tenemos a Mikel Landa. Que va a ser nuestra baza. Para intentar también luchar por esa vuelta al País Vasco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!